Bien queridos amigos que ven este canal de El Salvador Go, acá pues estamos haciendo verdad con este bonito panorama acá de esta agua fluyente donde podemos observar verdad mucha naturaleza acá se siente verdad pues el aire, se siente el cantar de los pájaros aquí verdad está lo que muchos suscriptores pidieron verdad aquí les vamos a presentar verdad nuevos integrantes de este canal más conocido como El Salvador Go verdad donde tenemos ya unos integrantes nuevos verdad para llevarle mucho entretenimiento hasta donde usted se encuentre ya ustedes pueden observar verdad donde estamos aquí tenemos verdad los encontramos en esta tarde muy felices y contentos verdad de pertenecer ya a este canal verdad lo que es El Salvador Go así es de que aquí tenemos el participante número uno el integrante nuevo la cual le vamos a preguntar su nombre su nombre caballero mi nombre es René Alexander Flores Campos y estoy muy feliz, muy contento aquí con mis amigos de trabajar para para que ustedes nos vean para nosotros conocerlos y hablar amistad con ustedes y enseñarles muchas cosas que nosotros nosotros vivimos aquí en este lugar y estamos de irnos ambientando todos como amigos y esperamos su apoyo y estamos con todos muy bien ahí tenemos verdad ya las palabras de nuestro integrante René acá tenemos nuestro segundo integrante verdad pues la cual le vamos a preguntar su nombre bueno mi nombre es Samuel Antonio Campos y me llena de alegría pues el poder es ser un nuevo integrante de este canal de El Salvador Go y pues como decía pues René vamos a tratar la manera de demostrarles pues muchas partes importantes de este lugar e incluso pues algunos videos interesantes para llamar la atención a ustedes por lo tanto pues pedimos el apoyo verdad pedimos su colaboración para poder nosotros también así llevarles mucha alegría verdad mucho entretenimiento a sus hogares a sus familias verdad entonces que agradecemos pues y esta sería pues mi participación en esta presentación para el canal pues que queremos trabajar muy bien verdad muy bien verdad y tenemos ya las palabras de Samuel Campos verdad dice que conoce bastante por ahí acerca de todos estos montes que ven ustedes por aquí verdad verdad entonces vamos a hacer algunos videos más adelantito acerca de toda esta vegetación que ya hemos encontrado por aquí aquí tenemos otra participante su nombre bueno mi nombre es Kaira y Daniel Abrego bueno estamos con el propósito de llevarles alegría hasta donde se encuentren en sus hogares muy bien verdad allí tenemos ya las palabras de ella verdad está pues dispuesta verdad a trabajar para ustedes para que ustedes se diviertan para que ustedes verdad pues puedan ver los videos de todos ellos acá tenemos otro participante de nuestro canal su nombre por favor ahí mi nombre es Ángel Alberto Ortega y soy un nuevo integrante de El Salvador God y estoy dispuesto y con todos mis compañeros a trabajar para que ustedes puedan ver nuestras bellezas que tenemos en El Salvador y en nuestra comunidad de Cuilapa y estamos dispuestos a trabajar para que ustedes puedan entretenerse y esperando el apoyo de ustedes muy bien verdad ahí tenemos ya las palabras de este integrante verdad la cual pues siempre desde allí con todo dice verdad para seguir adelante acá tenemos nuestra participante la última participante acá en esta tarde es su nombre muy bien verdad pues acá ya escuchamos verdad las palabras de todos nuestros integrantes que se han pues incorporado verdad ya a este canal lo que es El Salvador God verdad pues como ustedes pueden ver verdad pues como ustedes pueden ver tenemos un pequeño grupo ahorita verdad pues la cual nos hacen falta algunos pero los vamos a incorporar más adelante así es de que con este video verdad pues con esta presentación nos vamos a ir despidiendo esperamos verdad pues hasta la próxima nos vamos a irnos a ver